Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, queridos amigos, querido Demar, se habló mucho del silencio de Vicky Dávila después del reportaje famoso que hizo sobre uno de los hechos más bochornosos de la historia contemporánea. Vicky Dávila se ha reafirmado y ha dicho que dijo la verdad y que continúa en la revista Semana. En buena hora, en buena hora, en buena hora por semana, en buena hora por sus dueños, en buena hora por el periodismo libre de Colombia. ¿No le parece Demar? Pues doctor Fernando, Vicky Dávila se expresó después de un largo silencio desde el día jueves y solamente hace unas cuantas horas, ayer a las nueve de la mañana, se conoció después de tanto tiempo, porque fue un largo silencio, la palabra de Vicky Dávila, después también, recuerde usted, el comunicado de prensa de Palacio, firmado por Gustavo Petro, donde no solamente reafirmaba que él era el lobista de los Gilinski en el Congreso de la República, porque lo hace en el comunicado, sino que ostenta su amistad con ellos y al mismo tiempo tacha de mentirosas las afirmaciones hechas por Vicky Dávila a través de un reportaje que le entregó una fuente que está siendo, por supuesto, custodiada y que corre peligro si se llegara a saber quién es. Ella escribió lo siguiente, y me permito leerlo, doctor Fernando. Ustedes han sido mi voz durante estos días, gratitud infinita por eso, gracias, silenciar a un periodismo y silenciar la democracia. Sobre la fuente, lo que está en juego es su vida y la de su familia, no es anónima, es reservada, plenamente identificada, y así se hicieron las verificaciones suficientes que le acreditaban. Cumpliré con mi palabra de no revelarla, derecho que me concede la Constitución y la ley, pase lo que pase, la vida de esa fuente debo cuidarla como si se tratara de mi propia vida, y más, no importan las presiones, esa es mi obligación. Seguiré enquebrantablemente con mi compromiso de informar como directora de semana, siendo leal solo a la verdad, a mis principios y a los lectores y seguidores, gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros, gracias a cada uno de los millones de colombianos por su compañía y respaldo. No necesito nada más, sigo firme, es lo que ha dicho Vicky Dávila en las últimas horas. Bueno, más claro, imposible, ¿no? Como decimos, popularmente más claro no canta un gallo. Vicky Dávila seguirá en lo suyo, y Vicky Dávila no tiene que arrepentirse ni pedir perdón por un reportaje que hizo, no con una persona anónima, sino reservada, y dónde están las cajas, y todo el mundo habla de las cajas, y parece que hay alguien que dice que había una tan pesada, o una maleta tan pesada, que no la podía cargar a una sola persona, ¿no era así? Pues la revista Cambio ha venido revelando algunas de las cosas que hay alrededor de esto, de hecho el día del tiempo también ha venido metiéndole el diente a uno de los temas más escabrosos del país, porque todo esto termina, doctor Fernando, con la muerte del coronel Dávila, de quien esperamos hoy se sepa, cuando menos el resultado de la autopsia, para determinar si se suicidó o si lo mataron, así de simple. Y lo que se ha revelado en las últimas horas ha sido en algunos de los testimonios de otros de los involucrados en todo este asunto, que afirmó, había ayudado a cargar una de las valijas, una de las maletas, y que era tanto el peso, que no podía cargarlo solamente una persona, necesitaba de otra que ayudara a hacer el traslado de esa valija. Lo que significa y llega a la conclusión, o lleva a la conclusión, algunos a pensar que probablemente no se trató de tres mil millones de pesos, doctor Fernando, a no ser que fueran billetes de mil, ¿no? sino que se trató de mucho más dinero, por supuesto, el que estaba en esas valijas, y de lo que se ha dicho, el del testigo de Vicky Dávila, se trataba de dinero del presidente Gustavo Petro. Bueno, y una maleta que no puede cargar una sola persona, ¿cuánto pesa? Porque yo tengo una medida clara, es que un bulto de café, usted sabe que yo prácticamente nací y crecí en un cafetal, después de una, de un corto paseo por París, acompañando a mi padre y aprendiendo francés, fue Manizales, mi cuna. Pues, ¿un bulto de café cuánto pesa? 60 kilos, y un trabajador se lo echa al hombro con facilidad, 60 kilos. Una maleta que no puede levantar una persona pesa más de 60 kilos. ¿Cuántos son 60 kilos en billetes, o 70 u 80 kilos en billetes? ¿Me hago esa pregunta? Muy bien. Muchísimo dinero, y es lo que está en juego en estos momentos, es lo que se va revelando poco a poco respecto del enorme escándalo del proceso 16.000. No cabe duda ninguna, el proceso 16.000. A propósito, pues, el silencio de Benedetti es total. Vamos a ver cuándo habla Benedetti y cuándo dice Benedetti, la verdad, si es que dice alguna verdad en la vida. Benedetti, el proceso 16.000, los 15.000 millones de Benedetti y los mil millones del hijo del señor Petro, 16.000. Bueno, Petro estuvo en Alemania, le faltó al respeto al pueblo alemán, lo injurió en su propia casa, hablando de la tristeza de la caída del muro de Berlín, porque fue la caída del sistema obrero en toda Europa. Piense cómo viven los obreros en Alemania, cuánto gana un obrero en Alemania, cuáles son sus condiciones de vida, para que no diga tonterías, doctor Petro, no diga tonterías. La caída del muro de Berlín fue uno de los hechos capitales de la historia del siglo 20, impulsada nada menos que por el señor Ronald Reagan y por el gran papa, que Ave María sí tuvimos un papa grande con Juan Pablo II. Y se cayó el muro de Berlín y vino la unión de Alemania y el crecimiento de Alemania, una nación hoy poderosa, firme, con un crecimiento económico fantástico, en medio de las contradicciones y de las dificultades que padece todo país y todo sistema democrático. Claro que sí, pero qué país tan grande, qué país tan hermoso es Alemania, salida de la segunda guerra mundial definitivamente gracias a la caída del muro de Berlín. No diga otra cosa. Bueno. Pero escuchemos a Gustavo Petro lamentar la caída del muro de Berlín. Es que de verdad yo lo estaba escuchando en vivo el viernes y decía no puede ser, no puede ser. Lamentar la caída del muro de Berlín es como lamentar la desaparición de un grupo guerrillero en Colombia. Es que es de ese tamaño y el tipo sin más ni más simplemente lo lamenta. Y una nota al margen que y esto a propósito un comentario que hace en redes Alonso Fernández en YouTube. Él habla de los dieciséis mil y contando doctor Londoño, escriben la cuenta. Ahora me hace caer en la cuenta de lo siguiente. Son dieciséis mil, quince mil de Benedetti, mil de Nicolás y los tres mil o no sabemos cuánto de las maletas de Laura Saravia en la casa de ella. Así que ya vamos en el diecinueve mil o vamos a ver en cuánto vamos a terminar. Después de esa nota al margen, permítame, escuchemos a Gustavo Petro porque él suele decir que siempre lo malinterpretan. No, aquí está, está su voz y este es el video del momento en el que expresa el dolor por la caída del muro de Berlín. ...no en contra de los cambios. Y creo que hoy, después de una gran noche neoliberal, le llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, tres, cuatro décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico del derribo del muro de Berlín. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valores de izquierda. Quizás las luchas, como alguien decía, se libraban más en el terreno de la cultura que incluso alrededor del poder político y en el terreno de la cultura, así que se transformó la humanidad en un sentido neoliberal. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La cantidad de estupideces que alcanza a decir una persona en desconocimiento de toda la realidad. Bueno, como dijo que el fascismo estaba rampante en Madrid. Claro que preguntarle a Petro qué fue el plan Marshall y cómo se desarrolló Europa después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y cómo ha sido un crecimiento sencillamente formidable gracias precisamente al capitalismo que le parece tan horrendo y cómo viven los obreros franceses y los obreros alemanes y los obreros italianos como viven. La desgracia es no ser obrero, es no tener trabajo, pero el obrero está más que dignamente remunerado en esos países y no hay obrero que no tenga su casita e inclusive una casa de campo y por lo menos un pequeño automóvil. Esos son los signos del bienestar de los obreros en Europa, pero que con el muro de Berlín vino la ruina del sistema obrero. No me diga, porque no cuenta dónde, cómo, dónde se acabó el sistema obrero. Para mostrarle las fábricas que se fundaron en Alemania, lo que ha sido el desarrollo prodigioso y portentoso de ese país y de Europa entera después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Petro habla del calentamiento global, doctor Fernando, y de la lucha contra el cambio climático, cuando él habla de cambio climático sí que aterra, porque es que dice unas cosas. Gustavo Petro no pertenece ni a la clase obrera, ni a la clase trabajadora del país, ni a la clase empresarial. El presidente Gustavo Petro siempre perteneció a la clase política del país y vivió del Estado desde hace más de 30 años, aun cuando hayan vendido la idea equivocada de que él era un hombre nuevo y él se dice el outsider de la política colombiana y de América Latina. Él dice que él es un hombre osado porque es el único que habla del cambio climático cuando nadie más lo hace. Falso porque está siguiendo una agenda que sabemos está al pie de la letra cuando habla de justicia ambiental, justicia racial, justicia social en la agenda de George Soros y eso lo sabemos porque es lo que están promoviendo ellos y por eso Francia Márquez le tenía que agradecer a Soros el dinero que les dio para poder irse a ir al África, pero ahora escuchémoslo hablar de cambio climático también en Alemania. Aquí está. La inmensa mayoría de los seres humanos de la Tierra no tienen nada que ver con este cambio dramático de era, sino una pequeña minoría, la más poderosa y la más rica, la que más emite CO2 equivalente a la atmósfera. No es todo el ser humano, luego antropoceno no es propiamente la definición de esta era, de esta era que inicia, que no tendrá al ser humano si se mantiene como protagonista del planeta él no pertenece a esa élite, bueno, no sé. Bueno, y son unos pocos los que han causado el calentamiento global, unos poquitos, de manera que todo el sistema ferroviario, todo el sistema de desarrollo de las carreteras, todo el sistema aéreo, todo el crecimiento de la economía mundial se le debe a unos pocos. Son unos pocos los que montan en avión, los que van en automóvil, los que van en bus, los que utilizan los metros, los que utilizan los sistemas modernos de transporte y desarrollo, son unos poquitos. Vaya, 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 doctor Petro. Pero él está muy, muy molesto porque pues los ricos están cambiando, están generando un impacto a nivel mundial con el cambio climático. Él está muy molesto porque los ricos viajan en avión, pero él no se mira a él, por supuesto, como todos estos socialistas, doctor Fernando, sea Díaz Canel ahora, o sea Ortega, o sea Maduro, él simplemente no se ve a sí mismo porque después de estar en Alemania diciendo cosas como los que ustedes ya escucharon, regresó a Colombia el sábado y se prepara nuevamente, seguramente en las próximas horas tendrá que salir de Colombia para participar en el nuevo, en el foro Nuevo Impacto Financiero Mundial que se desarrolla en París. Qué necesidad de darse un viaje de nueve o diez horas, doctor Fernando, en su avión presidencial para venir a estar dos días en Colombia y tener que regresarse otra vez a Europa. Esta es la segunda vez que viaja. ¿Para qué fue a Alemania? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Petro reunido con el canciller de Alemania? Esa pregunta se la hice la semana pasada y usted quedó. No, no sé, sí, no sé, no se había logrado la reunión aún, no había estado la reunión, no fueron más de 30 minutos por lo que vi en las agencias que reportaban la reunión, los temas fueron de cooperación en temas energéticos, pero esto es más curioso todavía. Después de esa reunión, Gustavo Petro dice que Colombia le vende veneno a Alemania. Está refiriéndose a los combustibles, a gas o carbón, veneno. O sea, ¿cómo puede haber una relación comercial cuando usted le dice a un europeo que le está vendiendo veneno? En Colombia nosotros tenemos muchos, ¿cómo se llama? Giros idiomáticos, doctor Fernando, donde uno cuando dice es que usted me está dando veneno, literalmente no es veneno, pero yo no sé si usted se le dice a un alemán o a un inglés, le dice que usted le está dando veneno, si él entiende el giro idiomático, si entiende el sarcasmo, seguramente no, pero él fue y lo dijo así, así que difícil vamos a tener un comercio con Alemania. Fue a hacer tratados de afirmar acuerdos de cooperación energética, no sé de qué tipo, porque no se revelaron, y por supuesto a hablar de cambio climático, que era lo principal que estaba en la agenda de viaje de Gustavo Petro, con su ministro de Comercio Exterior, su ministra de Minas y su canciller. Bueno, a Petro lo que le interesa es que le aprueben el proyecto para elevar al rango constitucional la marihuana en Colombia, eso es lo que quiere, y ayer hicieron una jugada sucia, tramposa, la hizo el presidente del Senado, pues que es un hombre de condiciones morales muy discutibles, cuando vio que se estaba perdiendo la votación, la paró, sencillamente la paró contra todo derecho, contra todo el orden jurídico establecido, no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo, ¿verdad? El señor Alexander López. Ninguno, doctor Fernando, ayer citaron la plenaria del Senado a las cinco de la tarde, lunes festivo, algo que pocas veces ocurre, pero que puede pasar por tratarse del final de la legislatura. En el orden del día estaba la votación del proyecto de acto legislativo que eleva a rango constitucional el uso y consumo de marihuana con finanzas recreativos, como ellos lo han titulado, proyecto que nace del pacto histórico que es impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En momentos en que no había quórum, porque no lo había para poder tener los votos suficientes, por lo menos el petrismo, para aprobarlo, decidieron solicitar que se verificara el quórum. En ese instante, algunos del pacto histórico salieron de la plenaria inmediatamente para desbaratar el quórum. Esto tiene como efecto, doctor Fernando, que no se pueda votar la iniciativa y se tenga que reprogramar esa votación para el día siguiente. Y efectivamente lo consiguieron. Al ver la situación, Cambio Radical se había retirado. Cambio Radical dijo que no había garantías para el debate, se había retirado, pero cuando anunciaron verificación del quórum, Cambio Radical inmediatamente regresó a la plenaria y cuando empezaron a sentarse en sus curules, inmediatamente iban en el voto 53 en la verificación, 53, 54 es que hay quórum, en 53 todavía hacía falta obviamente uno. En ese instante, Alexander López cerró la votación y esta fue la reacción del secretario del Senado de la República ante el reclamo de Centro Democrático de Cambio Radical frente a la jugadita del pacto histórico. Se cerrará el registro, pero si lo dijo yo, ¿qué hago? Lo dijo y yo tengo que obedecer lo que el presidente me diga. Ordenó, yo sé que estaba presente, yo lo vi, pero el presidente ordenó, cierre el registro secretario, yo lo cerré, eso es todo. Secretario, informe el resultado tan amable que el quórum tenemos a esta hora. Qué horror. Claro, estaban en el número 53 y de lejos hubieran logrado tener mucho más votos, pero él simplemente lo detuvo para evitar que se votara el hundimiento del proyecto actual legislativo. Qué horror. Que hoy se tiene que discutir desde las dos de la tarde, doctor Fernando. En favor de la marihuana, la marihuana destruye las personas, acaba con las familias, es el comienzo de toda la escala de esta clase de productos que están matando una gran parte de la juventud en el mundo. La marihuana, todos estos psicotrópicos, todos, la marihuana es el comienzo de todas las desventuras. Yo insisto en el gran libro que escribió José Vélez Sáenz, Las llaves falsas, que no ha sido posible que se recupere y que se vuelva a imprimir. Sería un libro magnífico para que la gente sepa cómo la marihuana destruye a las personas. Bueno, y en el código electoral, ¿quedaron las maquinitas de mar? Sí, quedaron las maquinitas. De manera que tendremos voto electrónico. Pues, doctor Fernando, mucha atención con el tema del voto electrónico en Colombia, porque evidentemente sí se aprobó voto electrónico mixto, lo que significa que la gente va a poder votar en papeleta, pero al mismo tiempo va a tener que hacer uso de las maquinitas que han servido para que países como Alemania e Inglaterra terminen por proscribir el proceso. Y no solamente eso, sino los poderes especiales de contratación al registrador. Y no solamente eso. Ese poder especial de contratación del registrador pasa, doctor Fernando, porque se convirtió o se convierte en un asunto de seguridad nacional, la contratación de las elecciones en Colombia. Lo que significa que a dedo, ya no pliego de licitación, nada de eso. A dedo van a poder contratar al eterno contratista que tiene la registraduría seguramente. Tomás de la Rú. Tomás Gregansons. Tomás Gregansons. Y se aboló entonces el voto electrónico. Hay una discusión, doctor Fernando, ese proyecto tiene que pasar a conciliación. Eso está en el orden del día. Vamos a ver si lo logran conciliar. Lo cierto es que algunos dicen que el voto electrónico se aplicaría a partir del año dos mil veintinueve, que es una de las apuestas que hay. Vamos a ver si logran conciliarlo. Si no se concilia hoy, en problemas está. Como si no logran pasar. El acto legislativo sobre la marihuana se hundiría por trámite legislativo, por tránsito. Queridos amigos, mañana tendremos un día especialmente cargado de noticias y de temas. La marcha del veinte de junio, marcha histórica. La necropsia practicada sobre el cadáver del coronel Dávila para saber si se suicidó o si se mató. Si lo mataron, perdón. Las reformas al Congreso, ¿en qué quedaron finalmente? El balance final, mañana es veintiuno, hoy veinte, terminan las sesiones ordinarias del Congreso. ¿En qué paró todo aquello? La reforma a la salud, la reforma electoral, la reforma laboral, todo en qué paró. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Pues es un día clave, doctor Fernando, porque reforma laboral debe quedar lista, aprobada en su primer debate. La de salud debe ser debatida hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes y la laboral se hunde en caso de que no logren aprobarla hoy. La de la salud queda con vida porque sabemos que en sesiones extraordinarias que citará hoy y tendremos el decreto, el presidente Petro va a pedir que se debata reforma a la salud en extraordinarias como tema presupuestal, una presión del presupuesto para este año que también lo solicita el presidente Petro. Petro convocará las sesiones extraordinarias cuando se esté montando en el avión para salir a París. Viene de Alemania. Últimamente hace los anuncios de esa manera, sí. Y en lugar de quedarse en Alemania, de quedarse en París, se viene para Colombia y luego viaja a Francia. Que viva el cambio climático, ¿no? Claro. Muy bien. Y que viva la economía colombiana que es capaz de soportar semejantes abusos que se cometen con ella. La semana pasada contamos ocho viajes del helicóptero.